Los encuentros entre leopardos y guepardos son comunes en la sabana africana. Generalmente, los leopardos ahuyentan a los guepardos por ser más robustos y fuertes. Sin embargo, cuando un leopardo se topa con una mamá guepardo, la situación cambia. El instinto maternal le otorga fuerzas impresionantes. Este guepardo hace huir al leopardo con sorprendente facilidad, dándole un buen susto. Es increíble la velocidad que tiene el guepardo. No en vano, es el animal terrestre más rápido.